Música Tras su estreno en Almería, David Bisbal Filarmónico Baicosentino llega al Teatro Real de Madrid. El cantante, junto a la Orquesta Ciudad de Almería, pretende emocionar al público una vez más. Dicen que los sueños son muy difíciles de conseguir, pero todavía más difíciles es superar los sueños. Bien, pues con este proyecto filarmónico, junto a la Ocala, estoy superando uno de mis sueños que tenía guardados en el corazón, como un proyecto único. Y se lo debo, como no, a la familia Cosentino. Una plaza, una plaza. Así de claro lo dejaba el propio Bisbal en pleno escenario y ante un teatro real al completo y totalmente entregado. Es verdad que hemos tocado otras veces aquí, yo he tenido la suerte de venir varias veces, pero hoy es especial porque es la primera vez que hacemos algo netamente almeriense. Y eso creo que es un motivo de orgullo para todos. Dirigir la Ocala es siempre un honor para mí. Es una orquesta muy profesional, pero a la vez muy joven. Entonces se presta muchísimo a ese tipo de repertorio más de hoy en día. Entonces para un veterano como yo es superfácil. El talento de la Ocala, fusionándose a la perfección con la voz de David, conquista Madrid y conquistó también a su tierra, Almería, en el primer concierto. Estamos acostumbrados a hacer otro tipo de música, más clásica. Y claro, pues esa combinación de hacer la música que toca David Bisbal, música pop, con los arreglos, toda la combinación de personas, él mismo que es de Almería, fue maravilloso. Todo lo tenían muy bien controlado desde el primer momento y luego muy humano. A los músicos nos hablan muy de tú a tú, de cómo estás y de no haces gestos entre bambalinas de muy bien. Entonces ha sido muy chulo. Eso también nos transmite mucha tranquilidad a la hora de tocar y energía de verlo con muchas ganas. Nuestro presidente Paco Cosentino así lo dijo, que esto era una visión, un sueño de que Almería cuando se une y dice de acometer un proyecto, pues hay que creerla porque se realiza. Y sí, aquí se han combinado talentos de distinta naturaleza en pro o en post de un espectáculo único en su género. Las canciones más populares del cantante suenan con majestuosidad en formato filarmónico gracias a los arreglos del compositor almeriense Juan Cruz Guevara. Él ha creado además las piezas originales que abren cada una de las tres partes del concierto dedicadas especialmente a Cosentino. Porque es la manera, la manera que yo tengo cuando dedico una piezaría es la manera de decir gracias por todo, por simplemente por estar ahí, por confiar en lo que hacemos, por ser constantemente cuando los problemas y buscar soluciones, o por tener el sueño con Paco. Es decir, es una manera de dar las gracias. Yo regalo música, que es lo único que sé hacer. Gracias a él y a un gran trabajo en equipo, aquel sueño que un día tuvo el presidente Paco Cosentino es ya una gran y maravillosa realidad.